¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer el cambio de llantas de la bonita Dominar 400 porque ¿saben qué? De agencia tiene las llantas MRF. Ahorita se las voy a enseñar. Y vean, aquí está el buen Transcendermotos que es mi hermano moviendo la motito. Pero vean, la Domino todavía trae esas llantas de agencia. Son las MRF. Hacen mucha burla que son las me resbalo bien fácil. Y hoy, aquí dice MRF, me resbalo bien fácil. En lo personal no me han fallado estas llantas en la moto, pero pues estas son mucho mejores. Ya las he tenido en todas mis motos y pues a ver qué tal salen. Son las Pilot Street 1, las Pilot Street normales. Salen bastante bien, ya saben que la Yamaha R3 sale con esas llantas. También las he probado en la BMW G310 y se comportan bien. Tal vez me hubiera gustado una gama mejor, pero no me ha salido nada mal esa llanta y pues ya las compró. Pues ni modo, ¿no? Así que vamos a montarlas. En el canal de mi hermano van a ver cómo se desmonta una llanta. Yo nada más las voy a enseñar ya cuando estén montadas. Si es, amigos, pues ya están buscando las herramientas adecuadas para quitar las llantas porque las vamos a quitar nosotros. Vamos a quitar la de atrás y la de adelante. Pero recordarán que la Dominar 400 no tiene caballete. Entonces, ya desde hace unos días les había mostrado este que compramos por Mercado Libre. Es un caballete muy útil, la verdad, para engrasar cadena o también para quitar llantas. Está muy bueno. Lo recomiendo bastante. Lo compramos en Mercado Libre. Amigos, siempre recuerden usar guantes. En este caso, no sabía que íbamos a hacer telacha, pero usen guantes. ¡Amero! Listo, amigos. Listo, amigos. Pues ya se quitó la llanta de la Dominar 400. Vean sus gomas de impacto, de goma, como de gel. Se ven bonitas. Y su super mega Sprock. Vean el tamañote de esta cosa. Por eso tiene un buen torque esta motocicleta. Y así se ve sin la llanta. Ahora, lo que pasa es que hay que llevarla al talachero que está muy, muy lejos, muy lejos el talachero. Y, pues, ahí va a colocar la llanta trasera. Bueno, amigos, pues ya tenemos la llanta. Ahí va mi hermano con la llanta vacía. Casualmente, él sí lleva la llanta vacía y yo me llevo el ring con la llanta inflada. Pero ya dije, estaba bien lejos la talacha. Bien lejos. Tengo que tomar como seis combis. Y ya llegamos. ¡Vamos! 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 Y bueno amigos, pues ya quedaron montadas las bonitas llantas, las Michelin Pilot Street, están nueve citas, vamos a hacer los honores, vamos a hacer los honores, una buena lavada y ya se le quita todo esto, quitamos la primera y me vamos a quitar la de atrás, recuerden que cuando tienen llantas nuevas, no correrlas luego luego, que las instalaron, no le vayan a pisar, no vayan a hacer frenadas bruscas, porque recuerden que las llantas tienen una sustancia que se llama parafina, que hacen que no se resequen las llantas, entonces es como grasita, entonces recórranla despacio unos primeros kilómetros, que serán unos 100 tal vez, no sé, pero háganlo despacio y ya después se le va a ir quitando, o lávenla muy bien, pero yo recomiendo que hagan las dos, ruédenla y luego la lavan, y pues vamos con las llantas de atrás, y si hubo ahí que darnos los honores, pero no va a salir o si, ahí sale, llantas nuevas, y bien amigos, pues ya han pasado 5 días desde que tenemos las Pilot Street en la Dominar 400, y creo que ya les puedo decir que tal se desempeñan, la verdad estas llantas ya tenemos experiencia con ellas, recuerden que mi 250Z las tenía, y también la Rocketman 250 las tenía, entonces en lluvia se comportan bastante bien, nada más que estas me jugaron mala pasada, las instalamos el sábado, y ese día comenzó a llover, entonces todavía estaban nuevas con la parafina, pues fresca si se le podría decir, entonces llovió, y pues si me sacaron unos sustitos al momento de salir, como que perdí tantito tracción, pero poco a poco se le fue quitando, y vinimos a la Jusco a darle, pues bastante duro en estas curvitas, y se comporta bien, entonces pues les iré diciendo mis impresiones, la verdad es una llanta que yo recomiendo bastante, la Michelin Pilot Street, después veremos en un futuro tal vez si las cambiamos por unas de mayor gama, tal vez unas Conti, unas Conti Attack, unas Metzeller, o hasta unas Pirelli, pero por el momento estas llantas se ven bien, solo se le aumentó 10 a esta medida, 10 milímetros se le puede decir así, pero de ahí en fuera la de adelante es la misma, y pues nada amigos eso ha sido todo, espero les haya gustado, y les sirva esta información para cuando le cambien sus llantas a su Dominar, o cualquier otra motocicleta, ya saben que yo siempre recomiendo que cambien sus llantas por unas de mejor calidad. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, recuerden darle like y suscribirse si no lo han hecho, y picarle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video, también recuerden seguirme en mis redes sociales, que se las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado, sígueme en Instagram como AndesneyCastillo, también en el TikTok, donde ahí subimos videos ocurrentes y graciosos sobre motocicletas, ahí también me encuentras como AndesneyCastillo, y en la página de Facebook que es AndesneyCastillo7, y bueno por mi parte eso es todo, nos vemos en el próximo video, chao.